Muy buenas a todos, soy Versa chicos y bienvenidos a un juego random en el canal, en este caso estamos en un juego llamado Five Nights at Freddy's, cinco noches con Freddy y bueno, tengo que deciros que no he visto nada absolutamente de este juego, es algo nuevo para mi, pero creo que me voy a cagar de miedo o me voy a pegar un par de sustos de screamers, ¿no? Como bien digo no he visto nada de este juego, simplemente me habéis dicho que Town lo ha pasado bastante mal, yo he preguntado por Twitter si queréis que lo jugaran, me habéis deseado la muerte y por lo tanto aquí estoy dispuesto a cagarme de miedo o no sé de qué coño va este juego Lo he comprado por Steam, no estaba muy caro, como a cinco eurillos o así y sin más, creo que aquel es Freddy o yo soy Freddy, no sé, pero bueno, la cosa es que darle... Continue Night 1, no, no, yo quiero darle a New Game, vamos a ver, es otro que Fuka lleva Freddy First Beer Pizza, la familia de la pizzería está buscando por un guardia de seguridad para trabajar de doce de la mañana hasta las seis de... vale ¿Esto doce hay menos por la mañana? ¿O son las doce de la noche ahora mismo? Tengo que montar seis horas Vamos a ver Ok, esta cosa soy yo Aquí hay unas puertas Ajá, ¿y el teléfono dónde está? No lo veo, hosticia, hosticia, hosticia ¿Teléfono? ¿Teléfono? Coge el teléfono No sé si soy yo, no sé, no sé qué está... Ah, vale, 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 ¿esto cómo va? ¿Aló, aló? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah No tienes nada de que preocuparte No pasa absolutamente nada Es más, te he dejado una pizza debajo de un cajón y tienes las llaves debajo del celpudo por si te quieres ir, ¿no? Bueno, a ver, es que no sé de qué va este juego, sé que hay unos bichos que supuestamente te matan, ¿no? Y tengo aquí una cámara donde, aquí estos son los bichos Vale, aquí hay tres bichos Ya Es que este hombre no se cae tampoco Vale, yo estoy aquí, estoy escondido ¿Y yo dónde estoy? Ah, vale, yo estoy aquí Vale, y estas son cámaras ¿Dónde? Uf, es un poco siniestro, ¿eh? ¿Dónde parece que los bichos se van ahí moviendo? Yo creo que estoy gastando una batería épica porque Aquí abajo tenemos la... Para de sacar la cosa esta Tenemos abajo la batería Ah, ya podemos ver Ok Este hombre no se calla ni bajo del agua Vale, pero a menos se ha pasado una hora Ya es la una de la mañana Bla, 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 ok Vale, igualmente aquí no, no, no sé ninguno Pero estos son muy siniestros, es la verdad Típica persona que está así al teléfono y está Y tú, sí, sí, tú estás pensando ahí en... Pues en la vida, ¿no? En tus cosas Y este hombre, pues, no para de contarte que su mujer le ha puesto los cuernos con alguien No sé, muy extraño todo ¡Ya está bien! ¡Calla! ¡Shut up! ¡Ya! ¡Chuta! Vale, aquí siguen los bichos No sé si son tres o cuatro, son tres, ¿no? Son este... El osito a la izquierda El osito en medio, que es un osito feliz Y una especie de pollo Yo, del que menos me afiré, sería del pollo No sé por qué El pollo no me inspira confianza Aparte con esa cara, como ven, este es donde tengo el ratón Es como... Está como siniestro el pollo, ¿no? Ya Uy, creo que se han movido, ¿eh? Uy, uy, uy Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? ¡Es que no se callan, tío! ¿Cómo puedo mutar la llamada? ¿Qué han trapo ya el muteado? Y no lo he hecho ¡Mutealo! ¡Mute! Vale, siguen ahí No hay problema Por ahora no se mueven Este tío sigue hablando sin parar ¿Quién le ha metido...? Vamos a ver Voy a entrar a la carpeta de Steam Y voy a quitar el audio ¿Quién ha metido el MP3 hasta aquí, coño? Es muy pesado el tío hablando, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a situarnos Estos no se mueven Están ahí tranquilamente Hostia, tío Hostia, tío Qué pesado, ¿eh? Vale, ahí sí que me enteraba Me ha dicho que Mira las cámaras Que si tengo problemas Cierre las puertas Solo cuando sea justamente O estrictamente necesario Porque consumen batería ¿Vale? Me queda a mí 75% Y estos siguen aquí No se mueven Por lo menos la noche Parece que está tranquila Tenemos las pizzas Tenemos cosas para hacer Por lo tanto no hay problema Es más, hay una especie de Magdalena Ahí que me está mirando Con una cara muy siniestra ¿Y esto utiliza batería? No Esto parece que no utiliza ¿No? Es como ni... Pues mira Al lado izquierdo y derecho Sigue bajando la batería Y aquí no se mueve ni el tato Vale, igualmente no hay problema La cosa es que Creo que cuando los miras Ellos se paran Y se quedan quietos Para que no... Pues ahí está Creo que la gracia, ¿no? ¿Por qué me sigue bajando El power Si yo no estoy utilizando nada? Vale, acaba de desaparecer uno Acaba de desaparecer uno Que está aquí Creo que es esta cosa, ¿no? Sí, porque tiene que ser Se me está bajando la batería Hay nada Por ahí no se ha podido ir Es esa cosa de ahí Vale Uy, 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 uy Ahí ya no para de mirar Vale Que esto me pone nervioso Os lo digo de verdad Porque no sabes Puedo ver dónde te va a salir La liebre Bueno, no Puedo ver dónde te va a saltar La liebre Realmente es como desvío Vale Ves, tranquilidad Es como Ahora mismo estamos en situación De ser un guardia de seguridad Pizzero Donde nadie se mueve El tío que estaba aquí Tampoco Bueno, creo que es ese, ¿no? Tiene toda la pinta No me jodas A ver si lo he perdido yo Ahí no hay nadie Yo también soy muy despistado, ¿eh? Vale, para, 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 para Que son las 3 de la mañana aún Supuestamente tengo que llegar Hasta las 6 Por ahora parece sencillo, ¿no? Como siempre Todos los juegos Es un poco Sencillo al principio Porque luego se va complicando A ver, miramos la cámara Ya no está aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, que se me oye los WTF! ¿Dónde está el otro? Oh, no, no, no Shit, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el pollo Que era uno ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vamos a ver Aquí no está No, no, no Fuck this shit Fuck this shit Fuck this shit Fuck this shit Este me está mirando ahora ¿Están ahí los dos? Es que no sé dónde está el otro Se ha tenido que bajar No, jodas ¡Está aquí ya! ¡Están las dos! Vale, calma, a ver Calma, 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 calma Calma, mete el light Mete el light Vale, ahí no se mueve ¿Y el otro? Vale, sigue ahí, sigue ahí Vale, ya sé de lo que va tratando este juego Y de lo que me voy a ir encontrando Mete el luz ¡Da miedo! ¡Da miedo esta mierda! Vale Estoy sufriendo, ¿eh? Lo digo en serio What, what? No, no, no Stop this shit Stop this shit Stop this shit Vale, ahí está este Y el otro sigue ahí Y el otro no se ha movido Vale, perfecto Por ahí hay dos como en acción Primera noche Por ahora vamos Perfectamente De hecho tengo serie Yo sé que por aquí tenía una botella Que ahora mismo no encuentro Tengo unas Pringles Siempre tengo Pringles Que me lo decían Mira, lo voy a enseñar Y dices Esper, ¿por qué? Yo soy fan de las Pringles Las Soul Cream esta Y no sé por qué les enseño No me paga Pringles ni nada Pero me apetecía enseñaros las Pringles Bueno, a ver El tema es que aquí Este nos ha movido Este parece que sigue ahí Y yo estoy tranquilamente Pasando la noche Son las 4 de la mañana Y tengo que aguantar hasta las 6 Por ahora no parece que pase nada Es algo obvio, ¿no? El primer día En Five Nights at Freddy Y parece que no pasa nada Bueno, tengo que deciros Que más tarde he preparado un vídeo Que no tiene nada que ver Con mi canal realmente Pero que me apetecía Hablar sobre tatuajes Por eso para la gente que le interese Pues más tarde Debes tener un vídeo muy interesante Sobre eso Vamos a ver Este no está aquí ya Where Where The Esto es uno, ¿no? ¡Eh! ¡Me lo he tirado! ¡No, no, no, no! ¡Oh, stop, 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 stop! ¡Dios! ¡Inchidumare! Esta está aquí, está aquí Está aquí uno Vale, la otra sigue allí Vale, vale Calma, calma, calma Deja de sacar la maldita linterna Tú mete luz Mete luz Mete luz Si veo que sería cierro las puertas Vale, son las 4 de la mañana Creo que tengo suficiente batería Vale, este no se mueve Madre mía Eso en serio No lo entiendo O sea, el de aquí no está Ahora hay uno aquí Pero otro que tiene la cara ahí como ¡Oh, Dios mío! Y el otro nos ha movido ¡Vete, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Lo tenía aquí! ¡Lo tenía aquí! ¡Dios! Se ha pirado, ¿no? Parece que se ha ido ¿Y el pollo? El pollo sigue ahí Vale, el otro se ha pirado de aquí Hola, ¿qué tal? No ¡Vete! 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 Vale, parece que esto sí que gasta Ok, 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 ok Ok Dios El otro vuelve Vuelve a venir por el camino Es donde estoy yo Aquí por lo menos no hay nadie Van pirateando cámaras Es muy épico, la verdad Voy a cerrar esa puerta Porque no quiero que me maten Deja la maldita luz Vale, él viene por ahí Pero esa puerta está cerrada Lo que pasa es que estoy consumiendo Una batería ahora mismo muy épica A las 5 de la mañana Vamos, que solo queda una maldita hora Yo creo que así aguanto ya Por ahí no me viene nadie Ok No, Freddy, esto es jodido Vale, de aquí creo que El pollo se ha ido Este no se Este no se ha movido, coño Me dio sustitución solo cuando saco el portátil, ¿eh? Este está ahí y no se va Estupendo Acabamos de pasar la primera noche De Fight Nights at Freddy No me mola nada ese grito, ¿eh? Ok 12 de la noche La segunda noche Como vuelva a llamar ese Pesado de los cojones Voy a cortar la llamada Porque da Mucha guerra Ok, ya mismo Voy a hacer las 12 de la noche Estamos en el mismo puesto de trabajo Y no Te voy a mutear Te voy a mutear Hoy no quiero escucharte Ya escuché ayer tus sermones De mierda Y no me apetece escucharlos hoy Tiri 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 Vale, esto sigue en la que es un marcha Mute 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 Adiós No quiero escúcharte más Que lo hago ni nada Ya está bien Esto es lo que es la vida Que escucho Pues ya he entendido Que mi trabajo consiste En materia de seguridad Y en alejarme de estos bichos Desde el inframundo Ya ha salido uno volando Coño Míralo Maño, que pinques tiene Vale, ahí había uno antes Que como veis Ahora mismo no está O sea, que siquiera era un bicho Entonces hay más de tres, ¿no? Porque está el pollo El pollo está ahí ¿Y los otros? Aquí no hay nadie, obviamente No me jodas Que viene lanzado ¡Ya está ahí, tío! ¡Oh! ¡Stop! ¡Stop! Vale, para la luz Para la luz, coño Oh, 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 oh Está aquí Míralo Vale No me jodas No fuck me up Para la bandita de luz, coño Que es que se flipa ¡Ay, te he quedado! Tiene que... Vale, ok Está ahí, tranquilamente Esto no se mueve a nadie ¡Por Dios! Es muy... Te pone en tensión Este maldito juego, ¿eh? Estoy de la noche 2 Y yo me estoy ya súper muerto Vale, aguanta, a ver Aguanta, a ver Saca tu Springer si hace falta Las tengo aquí a mi lado Maldita Springer Me tienes que salvar de esta No No fuck me Don't fuck me Don't fuck me Y el otro se está ahí molando ¿Dónde está el otro? Where are you, motherfucker? No sé dónde está el otro No sé dónde está No sé dónde está Por lo... Vale, ahí está este Creo que está ahí, ¿eh? Vale, ves Para, 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 para Que la liamos Aquí no hay nadie ¡Es que no veo a nadie! Este está aquí Este está claro Vale, el otro no se mueve Es común de pesos No vale, tenemos Manía, 74 de batería Estoy gastando un montón de batería Y me quedo un puñada de noche aún No, está, está alucinado Necesito Necesito la ayuda del diablo Por lo menos Este está aquí Y el otro ¿El otro qué está? Está en la... Mira, aquí solo hay audio Nada, por aquí Es que encima algunas solo meten audio Es en plan Mierda que, que me lanzo, ¿eh? Dios mío Estoy súper en tensión Estoy con la pierna moviendo Aunque vosotros no me lo veis Pero yo estoy en plan Dios mío Vale, aquí se escucha audio Y nadie Este hombre ya no está aquí Está aquí ahora Es que esta cámara es la que me raya Esta no sé si es un... ¡El pollo está ahí! Es que se va moviendo a saco Vale, pollo ahí Los tengo identificados Y ya creo que debería de parar Estoy gastando un montón de batería Y de todo, coño ¡Uf! Vale Calma Dios mío Dios mío, ¿por qué me puedo jugar Estas cosas que me ponen muy nervioso? O sea, en cualquier momento ¿Le puede aparecer alguno? ¡Uf! 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 Vale, a ver Tiene que estar... ¿Estabas aquí, ¿no? Estaba ahí ¿Dónde está ahora? Ya está mirando el otro, tío Ya está mirando el otro Con cara de... Quiero matar a alguien El pollo con la cara muerta Aquí sola de audio No, 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 no Abre, 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 abre ¡No, no puedo, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! Este juego Este juego lo carga el demonio Este juego lo carga el mismísimo demonio Me he caído hasta del... O sea, me he metido como hacia abajo y todo No me esperaba para nada Esas crimen Yo quería cerrar la puerta No iba a sacar de repente la cámara sin querer Se me ha liado parda Así que bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado La gorra, toma por el culo No sé ni qué pedos de loco llevaré Espero que os haya gustado Y sabéis que dejando vuestro me gusta En vuestros comentarios Me ayudáis muchísimo Y que si queréis más, más, más Más, más Fries, Night, Shots, Freddy Que es todo como muy high-size Pues me lo pongáis en los comentarios Si vuestro me gusta Me ayudáis muchísimo A saber qué es lo que queréis en el canal O qué os gusta más Así que sin más Nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Y más todavía tenéis un vídeo Hablando sobre tatuajes Muy, muy, muy a lo toque verse Así que nos vemos Ahora sí Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!